Los vuelos mortales de la Sedena, un oscuro capítulo de México durante la Guerra Sucia. Entre 1974 y 1979, el ejército mexicano llevó a cabo una operación encubierta que permaneció en secreto durante décadas. Sin embargo, en el año 2001, esto cambiaría. En ese año, peritos del ejército mexicano arribaron al hangar que ocupa el Escuadrón 301 en la base aérea militar de Santa Lucía. Ahí se localizaban cuatro aviones arabá de fabricación israelí. Los peritos tenían instrucciones precisas de sus jefes. Debían obtener cualquier vestigio de sangre en el piso del avión marcado con la matrícula 3005. No era una tarea fácil, pues la aeronave había sido pintada por completo recientemente y los rastros de sangre que tenían que buscar entre láminas y tornillos habrían sido derramados ahí al menos hace 25 años. Pero ¿por qué después de 25 años, precisamente en junio de 2001, empezó a salir a la luz este tema? Por testimonios directos de varios pilotos militares. Varios testigos narran que desde 1974 y hasta 1979, varias aeronaves arabá, incluyendo ese avión ahora con la matrícula 3005, despejaban comúnmente en la madrugada de la base militar de pie de la cuesta en Guerrero. Aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana se alistaba el avión. Muchas veces a los pilotos nuevos se les solicitaba que subieran por el lado del copiloto para que no vieran la puerta trasera. A veces, incluso les pedían salir con las luces apagadas. Una vez en el aire, después de recorrer hacia el Océano Pacífico unas 50 millas, le pedían al piloto bajar la altitud. Los pilotos no sabían nada, solo escuchaban las indicaciones y cómo en la parte trasera de la aeronave arrastraban bultos, los arrojaban al mar y después les daban indicaciones de regresar. Durante 5 años, entre 1974 y 1979, este modus operandi se repitió al menos 54 veces. Los bultos que arrastraban en la parte trasera de la aeronave durante todos estos vuelos y que después eran arrojados al mar, eran los c*** de disidentes políticos detenidos y c*** momentos antes. Gracias a distintos testimonios y habitácoras, años más tarde la investigación militar reveló que al menos 350 personas fueron lanzadas durante esos vuelos nocturnos. Esta es una investigación de fábrica de periodismo y la pueden consultar en su página. Ahí pueden encontrar la investigación completa y muchos más detalles.